El duelo por equipo A ver como andamos de ping 180 ¡Ahí nomás! Ah, tiene una guerra hasta acá, a ver Hola caballero ¡Tenemos ventaja! ¡Directo por acá! A ver, a ver, a ver Acá hay uno ¡Uy no, si me mataban ahí! ¿Sabes qué? ¡Ah, no! A ver, a ver ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Nos hemos adelantado! Cuidarnos a las espaldas, ¿por qué? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Estamos perdiendo! ¡Eso no me gusta! ¡Yés! ¡Uy, me llamo! ¡Uy, me llamo! ¡Helstor, me llamo! ¡Uy, me llamo! ¡Vamos por los paquetitos aquí! ¡Y, no me dejaron! ¡Ahí está! ¡Y, me llamo! ¡Atención! ¡UAV enemigo en camino! ¡Renámbago a la espada! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! Me quedo todo el rato en este pedazo Y aquí viene uno por abajo ¡A ver, a ver! ¡No, no, no, no! ¡Muero, muero, muero, muero! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡No supe quién dispararle! La verdad, eso me pasa mucho cuando... Cuando tengo dos de quién dispararle Me están haciendo head glitch en aquel pedazo, ¿no? ¡No! ¡No supe ya, tiraná! ¡A ver! Bueno, salí por acá Estoy segurísimo ¡A ver! ¡A la bestia! ¡Me confundí! ¡A ver! A ver, ¿dónde estamos saliendo nosotros? ¡Ah, ok! Está ataca al lado ¡A ver, a ver! A ver, a ver, está muerto. A ver, acá atrás. Me quiero mover de aquí, sin embargo. Sal, 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 yo sé que quiero salir. Uy, 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 uy. A ver, vamos, ¿por qué? Está saliendo mucho por ahí. A ver, a ver, a ver. Uy, uy, qué macanilla este vato. Macanilla extremo. Uy, acá hay uno. Y yo no lo alcancé. Creo que lo mató. Bueno, ya vámonos de aquí. Vamos aquí, vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver, aquí. Aquí hay otro. ¿Dónde está el en el fondo, aquí? Aquí, exactamente. ¡Qué macanilla! No le dieron... A ver. Aquí está el vato. A ver, a ver. Aquí van a matar. A ver. Creo que ya están spawneando hasta la parte de atrás. Vamos a agarrar este paquetito. A ver. No me hace daño. A ver, ¿dónde están? Ok. A ver, a ver, corre. Corre, camarada. Vamos a dejar que está por acá también. Buena. 41-1 en duelo por equipos. El otro equipo quedó muy lloroso. Y mi equipo también. De 75 bajas hasta 41, pues... No está nada mal, eh. Ese camuflaje Afterlife, que se llama, me lo acabo de comprar hace poco. Aprovechando que está en oferta en Steam. Bueno, caballeros. Esto fue todo en este duelo por equipos. No olviden suscribirse. Si no lo estás, dame like si te gustó el video. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.